y ocho. Desde ahora, por latina ochenta y ocho punto siete, inicia la mañana latina, el primer matutino de la región, noticias, comentarios, análisis, reportajes, entrevistas, y más, el más completo de todo el Cibao, la mañana latina, latina. Buen día, provincia Monseñor, Nueva República Dominicana, mundo, bien, 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 pero bien mojado, está la provincia lloviendo bastante, pero mucho, 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 aquí es que se sabe el compromiso de nosotros, de Jason, que ha llegado un poquito, ah, mojado, y el compromiso de muchas personas que tienen que salir temprano a trabajar, señores, porque está el cielo bien, bien nublado y lloviendo en el municipio y en la provincia, pero nosotros estamos con usted en este lunes, que ya contamos a once del mes de noviembre del año, veinticuatro con todas las informaciones de interés, mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación, este es mi Dios, y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré, eso dos quince dos, ¿qué quieren? Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre, primera de Corintios 4, veintiuno. Y ahora, en la mañana latina, los titulares principales de los diarios. Presidente Abinader ve reforma de la policía, es necesaria la principal del periódico, hoy. Los neumólogos advierten peligro de automedicarse. Trump aconseja a Putin no arreciar guerra en Ucrania. Vámonos con el periódico El Día, sus principales de portada, venta de gigantes farmacéuticos se realiza en República Dominicana, la DGI cobrará tributos. Un homenaje anual a la innovación y excelencia y medicina dominicana. La policía gradúa primera promoción de mil dieciséis agentes de la reforma policial. Seguimos con más. El periódico Diario Libre, siete, tres minutos. Reunión con Abinader entre causas de caída del gobierno haitiano. Otras informaciones. Los subsidios a los combustibles superan dieciséis mil millones de pesos. ¿Cuál es el salario de un médico en RD? El gobierno comienza a mover fichas ante el fracaso de la reforma fiscal. El COE sube dieciocho las provincias en alerta amarilla por lluvias. Otras informaciones. Finalmente, del decano Listín Diario, a las siete, cuatro minutos, la reforma fiscal entra al congelador. Trastornos de ansiedad desbordan las consultas. Don Ramírez vive sus ciento cuatro años entre la precariedad y el olvido. Consejo Presidencial de Haití decide destituir al primer ministro en lucha de poder. Seguimos con otras informaciones. Abinader valora reforma de la policía en graduación de mil dieciséis agentes. Habrá juego siete entre Mauricio Báez que vence a Bameso no veinticuatro ochenta y nueve. Otras informaciones finalmente del decano, el periódico Listín Diario, a esta hora de la mañana. Daños en casas, electricidad y aludes de tierra por fuertes sismos en Cuba. Siete cinco minutos, no vamos al cambio antes y cerrar el velozo, buen día. Buen día, Félix Guerra, buen día, Gelson Jiménez y buen día a nuestros oyentes que cada mañana nos sintonizan a través de los ochenta y ocho punto siete FM de esos radio y ochenta y ocho punto siete FM punto com y se conectan con las informaciones a nivel local, nacional e internacional. Lunes, inicio de la semana laboral, lluvioso, veintidós grados, la sensación térmica, cien por ciento de humedad relativa del aire, lloviendo y dice que las posibilidades de continuar son de ochenta y dos por ciento, así que agárrense porque va a continuar las lluvias. Ya con una panorámica en los titulares, nos vamos al cambio, regresamos en breve con las deportivas y todo el contenido de la mañana latina. Pausamos y en breve regresamos con más de la mañana latina, ochenta y ocho punto siete FM. Seguimos creciendo junto a tu esfuerzo y confianza y vemos en cada uno de nuestros trabajos reflejada tu esperanza. Pichicho Industrial, consolidados como la empresa de mayor servicio y confianza del Cibao Central. Creaciones personalizadas y a la medida, de todo en cristal, con maquinarias y material sin igual. construcciones en aluminio, herrería y más, ocho cero nueve cinco veinticinco veintiuno treinta y cinco, dieciséis de agosto, número noventa y siete, esquina Eugenio María de Hostos, Bonao. Pichicho Industrial, damos la cara por nuestro trabajo. Las nuevas tarjetas de crédito Abonab Visa Internacional, te brindan la ventaja de la última tecnología en chip EMV. Realiza tus consumos con mayor seguridad y protección y obtén un mejor control de las aprobaciones. Solicítala en tu sucursal más cercana. Abonab, gente que tú conoces. Viva la pasión de disfrutar momentos únicos en el mejor aparta hotel del Cibao. Camadeva Suites, disfruta el confort, la experiencia más romántica y exótica de tu vida en Camadeva. Autopista Juan Pablo Duarte, kilómetro setenta y nueve Bonao. Camadeva Suites, haciendo de tus momentos íntimos una experiencia única. El doctor Teófilo Vártir Matías, cirujano urólogo especialista en enfermedades de las vías urinarias, riñones, vejiga y próstata, avisa al pueblo de Bonao que cuenta con el más moderno equipo de cirugía endoscópica sin la necesidad de recurrir a la práctica del bisturí. Ofrecemos nuestro servicio en el Instituto de Especialidades Médicas Monseñor Noel. Avenida Circunvalación Nº 2, Casi Esquina Libertad, teléfono 296-2002, extensión 2110, doctor Teófilo Marte Matías, diagnóstico seguro y cirugía moderna. Mi día comienza lleno de energía y esa misma procuro para mi familia, teniendo todo lo que necesitan para una sana alimentación. Llegar a Supermercado Roberto es estar en casa, me conocen yo a ellos. Encuentro siempre lo que quiero y me cuesta menos. Vegetales, frutas, embutidos, mariscos, todas las marcas para la canasta familiar. Además, especiales y premios en los que puedo ahorrar. Parqueo amplio y vigilado y aquí mismo en el mercado. Para mí y todo Bonao. Supermercado Roberto. Una gran familia. El Ayuntamiento de Bonao, en coordinación con la Policía Nacional, DGC, Ciutrán, Cova y la Procuraduría Fiscal de Medio Ambiente, anuncia que llevará a cabo un operativo para retirar vallas, negocios ambulantes, casetas y otros objetos que obstaculizan el tránsito vehicular y peatonal en las vías, espacios públicos y áreas verdes, con el objetivo de rescatar el ornato de nuestro pueblo. Informamos a los infractores que se le otorgará un plazo de 15 días laborables después de ser notificados para retirar voluntariamente los objetos que entorpecen las áreas públicas, cuyas multas se aplicarán de conformidad con las leyes 6232, 17607 y 6400 y de varias resoluciones aprobadas por el Consejo de Regidores de Bonao. Solicitamos la comprensión y colaboración de los comerciantes y ciudadanos para recuperar los espacios públicos y el patrimonio de nuestro municipio, Ayuntamiento de Bonao. Combustibles del Yuna presenta su nueva y moderna envasadora de GLP, Gas del Yuna, para seguir ofreciendo el mejor servicio del gas propano en toda la región. Más seguridad, mejor imagen, mejores equipos y rinde más. Con peso exacto y galón a galón, nos hemos ido ganando Ayuna, combustible puro y completo. Latina 88. Las ratas y los ratones son dañinos a tu salud. Transmiten enfermedades como la leptopirosis que puede causarte la muerte. Controla las ratas y ratones de tu casa con Jimorat. Jimorat es un raticida anticoagulante que viene listo para usar. Con solo una carnada, mata al ratón en cualquiera de sus tamaños. Jimorat es un producto de alta eficacia porque controla los ratones. Importado desde Brasil por Quimagro. Cultivos en mejores manos. A la altura y modernidad de las grandes ciudades, talleres Juma. Al servicio de la provincia Monseñor Noel, la región y el país. Mecánica en general, diagnóstico computarizado, alineación, balanceo y cambio de neumáticos nuevos. Reparación de cremallera. Venta de repuestos nuevos y usados. Cambio de aceite y filtro gratis. Talleres Juma. Con horario corrido en la autopista Duarte 92 Bonao. Con el 809-296-2300. Aceptamos todas las tarjetas. Francisco Ramírez y un equipo de mecánicos capacitados con eficiencia, responsabilidad y garantía. Trabajamos tu vehículo. Talleres Juma. Restaurantes típico Bonao. Una verdadera tradición. En el aire. La mañana latina. 88.7 FM. Porque nos apasiona lo que hacemos. Y superamos las expectativas en cada proyecto. Estamos aquí para ti. Promos. Spot TV. Pre y postproducción de eventos. Transmisión en vivo. Grabación y edición de eventos. Videoclicks. Infomerciales. Solución. Creatividad. Originalidad. Y todo es posible. Calle San Cristóbal. Número 15. Reparto Yuna. Solución Films R.D. Solución Films R.D. Viernes Negro. De Mueblería Solano. Vamos para el negro. Lo mejor del año. La super oferta de Mueblería Solano. Los mejores precios, créditos y contados. Este viernes negro no te quedas, mi hermano. Llegaron los especiales más esperados del año. El negro. El verdadero Black Friday de Mueblería Solano. Con descuentos de hasta un 40% y más de 100 artículos a precio de locura. Durante tres días, comenzando este viernes 29 de noviembre. No coja esa, mi hermano. Aprovecha el viernes negro que tenemos para ti. De Mueblería Solano. Mueblería Solano. La casa de tu confianza. Contigo en el viernes negro y siempre para que vivas mejor. En sus tiendas de Bonao, Piedra Blanca, Maimón, Tenares, Tireo Arriba, Constanza y Rancho Arriba. Mini Marque de León. Aquí encuentras todo lo que buscas. Pescados, embutidos, carnes, licores, cervezas nacionales e importadas. También puedes pagar los servicios de Edenorte y hacer tus jugadas de loto. Somos subagente del Banreservas. Puedes pagar tu tarjeta de crédito, hacer depósitos y retiros. Mini Marque de León. Servicio a domicilio llamando al 809-525-3265. Calle San Francisco, frente al parquecito del reparto Yuna. Esta es una muestra clara de mi convicción y mi compromiso democrático. Termino el 16 de agosto del 2028 y no sigo más, no sigo más, nunca más para bien de la democracia dominicana. De igual forma, negándonos a negociaciones o conveniencias políticas, reiteramos que quien ya fue electo en el 2016, como lo era en la constitución anterior, tampoco podrá volver a postularse. Y ahora, un recuento de las informaciones del ámbito deportivo en La Mañana Latina. Bien, señores, ya estamos con ustedes, con los deportes. No hubo partidos en la República Dominicana. El sábado se jugó. Los leones blanquearon a los gigantes allá en San Francisco, en la ciudad del Jaya 7-0. Ayer no se pudo jugar el partido que estaba programado en la capital por las lluvias. Entonces, se estuvo jugando fuera de la República Dominicana. Las estrellas orientales estaban participando de una serie con otros equipos, creo que en Miami. En Miami contra Venezuela y creo que en Puerto Rico también. Creo que habían seis equipos, no sé, bien. Entonces, quedaron fuera, ¿verdad? De la final. Y en lo que tiene que ver con el día de ayer, pues un error ahí, ayer, de los Tigres de Licea, pues le dio la victoria a las Águilas, tres carreras por dos, en el Sirifir, en el Estadio de los Metros, en ese partido que la revancha, como le estaban llamando, y se dio la revancha porque las Águilas ganaron tres carreras por dos, dejando a los Tigres en el terreno. Así es. Ayer, luego de que el Licea tenía ventaja de 2-0 hasta la sexta entrada, cuando las Águilas pudieron producir una carrera, luego en el octavo produjeron otra carrera, empataron el partido. Entonces, con el cerrador deluxe de los Tigres de Licea, el cerrador actual, que también le están bateando, le batearon otra vez, y finalmente las Águilas y Baeñas vencieron tres carreras por dos a los Tigres de Licea en la continuación. El juego no lo perdió él, ¿no? ¿Eh? El juego no lo perdió él. Bueno, le batearon, le batearon, le empataron. Pero el juego estaba empatado. Sí, sí, exacto. El juego fue por el error. Pero se supone que tú traes... El guardia estaba pichado y la bola siguió. Tú traes el cerrador para que... Sí, pero está bien, pero si no se deserró, estuvieran jugando todavía. O sea, fue el error. Por lo menos el juego estaba empatado a dos y será él. O sea, no diga que fue el cerrador. Bueno. No, el cerrador no. El error que hicieron, que ahí fue que el juego pasó. Bueno, lo importante es que las Águilas y Baeñas ganaron tres carreras por dos. Se mantienen invicto en lo que es la serie de titanes, ya que la primera serie ganaron, barrieron a los Tigres de Licea y tres juegos a cero. Ya en esta van ganando el primer partido. Todavía quedan dos partidos que se van a jugar en Puerto Rico en fecha 8 y 9 del mes de diciembre. No, yo creo que eso no va. Porque recuérdense que ellos tienen... Bueno, aquí en la información dice que... Ellos tienen juego de estrellas, supuestamente. Pero aquí en la información dice que va a continuar. No sé si será o si no, pero leo la información que dice que el 8 y el 9 de diciembre estarán jugando en Puerto Rico. Está la continuación de esta serie. Que yo no sé cómo se va a hacer la liga porque con todos estos juegos pospuestos. Suspendidos, sí, pospuestos por las lluvias. Por las lluvias, más esos juegos que no valen para el calendario de Lidón. Pero hay que decir algo, señores, para que ustedes vean lo que son los intereses. Donde hay dinero. Todo el que está envuelto en un negocio quiere ganar. Pero eso se vio tan bonito. Pasado año. Sí. Se metieron 100 mil fanáticos en tres días. En tres días. Ahí en el estadio de los metros de Nueva York. Se dio bien. Bueno, increíble. Y que se acabó todo la cerveza. El ron, el whisky caro. Todo, 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 todo. Todo, ahora, se lo inventaba, ahora se iba a hacer lo mismo, pero los intereses, que los equipos estos, que pedían esto, que aquello. Al final se hizo ese jueguito ayer. Ustedes saben que para llenar ese estadio, creo que son 50 mil personas que cogen el estadio de los metros. Creo que estaba a mitad. Pues no es fácil. Hay 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil gente. No se ven en un estadio que coge 50 mil. Había un ambiente bueno de dominicano. Estaba, había un público aceptable. Pero fue después del sexto o séptimo que comenzó. Pero, y además, eso, yo, por ejemplo, yo supe de ese juego el sábado, en hora de la tardecita, que se iba a jugar, supuestamente era por el 15, después lo estaban transmitiendo, vi que lo transmitieron por el 13, Telecentro. Pero eso es para que ustedes vean que, como los intereses. Una cosa que, lo del pasado año, yo digo, fue un ensayo y quedó bien. ¿Por qué no seguir? Ahora lo dañaron. Con eso mismo, que este año se hiciera eso. Pero nada, se jugó ese juego. Y ya ustedes saben que no vale para el calendario del Lidón. Y lo ganaron las Águilas, tres carreras por dos, que también se empató, fue con un piconazo. No vale para la Lidón, pero sí para la fanaticada, que es la que le da vida a los partidos cuando llega a los estadios. Bueno, vamos al cambio, entonces, ¿tenemos algo más? Bueno, decir que los gigantes del Cibao contrataron a Yermín Mercedes, y un cambio entre las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este, lleva a Jairo Muñoz a los Toros del Este, cosa que llamó mucho la atención, que las Águilas Cibaeñas decidieran salir de un jugador que ha dado tanta alegría y tantas victorias a las Águilas Cibaeñas, y lo negociaron con los Toros del Este. Estas son las informaciones que tenemos actualmente, y posiblemente, si hoy no llueve, habrá partido entre leones y gigantes en la capital. Bien, vamos al cambio, 7-20, regresamos en minutos, comentarios, lunes, fur de noticias, para compartirla en minutos con ustedes. Y hasta aquí, un recuento de las informaciones del ámbito deportivo en La Mañana Latina. ¿Y all ready for this? Hayaco, por buen camino, tú vas, con gente trabajadora y de mucha honestidad. La basura en mi Hayaco, no se ve por ningún lado, ya Hayaco está muy limpio, todo luce muy cambiado. En Hayaco, la gente sabrá a dónde se invertirá cada peso, porque Willy Céspedes no come cuento por eso. Con sus calles, sus aceras, parquecitos y caminos, qué contento está Hayaco, y felices los vecinos. Hayaco, cambia, y hay que ver, mucho trabajo, es lo que hay que hacer. Distrito Municipal, Hayaco, La Ceiba, con transparencia y trabajo, Hayaco cambia. Vecina, por Dios, pero esa lavadora no me deja dormir con ese cándalo. Ay, vecina, la verdad es que esta lavadora me tiene loca, ya no sé qué hacer con tanto problema. Claro que sí, vecina, lo que usted necesita es una lavadora de alta capacidad, como la que yo compré en De Todos Nuevos y Usados, donde pasitos céspedes. Y es verdad, ¿y qué tal le ha salido? Buenísima, tiene capacidad para 60 libros de ropa, lava mis colchas de camas sin problema, puedo meter hasta 40 pantalones jean, y lo mejor de todo, deja la ropa bien exprimida y lista para colgar. Pues ahora mismo me voy para De Todos Nuevos y Usados, ya no aguanto más esta vieja lavadora. De Todos Nuevos y Usados, de Pasitos Céspedes, donde encuentras el electrodoméstico que se adapta a tus necesidades. Calle Duarte, Esquina México, Sector el 90. Si quieres mueblar tu casa, no te rompa la cabeza, ven Electrocentro Bonao, que te buscamos la vuelta. No pongas pa' otro lado, pasa por aquí primero, que aquí no somos un barco, pero ahorramos tu dinero. En Electrocentro Bonao lo tenemos todo. Neveras, estufas, radios, lavadoras, televisores, todo lo que necesitas para mueblar tu hogar a precio de fábrica. Electrocentro Bonao, distribuidor autorizado del Super Dual Comfort de la Nacional. Ven y aprovecha un 10% de descuento en todas nuestras camas. Electrocentro Bonao, por la calle Duarte, frente a la ópera, y por la J Penado, próximo al Hotel Gol Premium. Teléfono, 809-525-3216. Electrocentro Bonao, donde me la ponen más que Electrocentro Bonao. ¿Has soñado con tener en tu casa una preciosa escalera de mármol? R&R Mármol la tiene, porque tus gustos son los nuestros. R&R Mármol también se especializa en la fabricación de topes para cocinas en granito natural importado y topes de diferentes modelos para darle a tu baño la elegancia que buscas. R&R Mármol, con grandes especiales todo el año y financiamiento garantizado al más bajo interés. Para pedidos, llámanos 809-296-2090 o visítanos en La Delicia, Residencial Villa de las Hortencias Bonao. R&R Mármol, tus gustos son los nuestros. Las nuevas tarjetas de crédito Abonab Visa Internacional te brindan la ventaja de la última tecnología en chip EMV. Realiza tus consumos con mayor seguridad y protección y obtén un mejor control de las aprobaciones. Solicítala en tu sucursal más cercana. Abonab, gente que tú conoces. Lo ideal para mantener tus dientes sanos es que cada seis meses visite un odontólogo para realizarte una consulta y tu limpieza bucal. Plan complementario para maestros, conserjes y personal administrativo del Miner y para cualquier institución pública o privada. Dental Plamed es familia, es solución. 809-525-6524 y 809-525-2673 en Bonao y otras provincias del país. Dental Plamed es familia. La Vena 88. Combustibles del Yuna presenta su nueva y moderna envasadora de GLP. Gas del Yuna. Para seguir ofreciendo el mejor servicio del gas propano en toda la región. Más seguridad, mejor imagen, mejores equipos y rinde más. Con peso exacto y galón a galón, nos hemos ido ganando la confianza de nuestros consumidores. Y hoy por hoy, somos líderes en venta. Contamos con un eficaz servicio a domicilio. 809-525-6005. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y de solidaridad. Visítanos en la calle Duarte, sector Los Transformadores. Vonao. Gas del Yuna. Combustible puro y completo. Óptica Valcácer te la pone fácil. Y te da la facilidad en horario todos los días de 12 a 2 de la tarde. Con especiales de hasta un 30% en la compra de tus monturas. Fácil de verdad en Óptica Valcácer. El tiempo lo aprovechas más y al mediodía tienes la oportunidad de hacerlo de una vez. Y recuerda que aceptamos todos los seguros. Porque Óptica Valcácer es de aquí. Vivimos aquí y apoyamos lo nuestro. Óptica Valcácer. Calle Los Santos Plaza Boasis Mall. Primer nivel de suite 106. Teléfono 809-296-9705. Ciertas restricciones aplican. Por fin en Bonao hay un internet decente. Fibra óptica de White. Pídalo inmediatamente. Conéctate en redes con mayor velocidad. Elige un plan que se adapte a tu necesidad. Mira tu película o tu serie favorita. Puedes jugar en línea. Este enel no te limita. De 3 a 100 megas de bajado de subida. Publica rápido en tu red de forma ininterrumpida. Cámbiate a White. Llama al 809-296-8821. A nivel de fibra óptica en Bonao no existe mejor opción. White. C y L Sistemas. Soluciones 100%. C y L Sistemas es el centro más completo donde encontrarás todo lo que buscas para tu computadora. Mantenimiento, reparaciones, instalaciones de redes y soporte técnico. Además, una gran variedad de empiezas y accesorios para todo tipo de computadoras y mucho más. Calle Quisqueya, esquina Máximo Gómez, Bonao. 809-525-8828. En precios y servicios, somos los más completos. C y L. Soluciones 100%. Latina 88. Vamos junto a ti, porque tus sueños son la inspiración que mueve a todo un pueblo, al ritmo del desarrollo. Por eso, Coot de Mon, cree en tus propósitos y te ayuda a lograrlos paso a paso. Coot de Mon, va al compás de comunidades y asociados por el camino del progreso y bienestar. Coot de Mon, apoyando sus emprendimientos de ecoturismo, inmobiliarios, generación de empleos, compras de bienes y en su formación como capital de éxitos. Asóciate y cuenta con nosotros. Sabemos cómo hacer lograr tus metas y subir a la cima, peldaño a peldaño. Coot de Mon, a ritmo de tus propósitos. Centro Naturista Luz de Vida, suplementos naturales, integrales y orgánicos. Consultas en horarios mañana y tarde con el Dr. César Aquino Arias. Centro Naturista Luz de Vida, en la calle Azo, esquina dominicana. Para consultas, llama al 809-525-8801. Factoría Rodríguez, a la hora de comprar el mejor arroz de Bonao y la región, elige Super Arroz Rodríguez, libre de impureza. En cualquier colmado supermercado, puedes encontrar el arroz marca provincia. Super Arroz Rodríguez, de la Factoría Rodríguez. En la autopista Duarte Vieja, teléfono 809-296-1117. Seguimos creciendo junto a tu esfuerzo y confianza y vemos en cada uno de nuestros trabajos reflejada tu esperanza. Pichicho Industrial, consolidados como la empresa de mayor servicio y confianza del Cibao Central. Creaciones personalizadas y a la medida, de todo en cristal. Con maquinaria sin material, sin igual. Construcciones en aluminio, herrería y más. 809-525-2135. 16 de agosto, número 97, esquina Eugenio María de Hostos, Bonao. Pichicho Industrial. Damos la cara por nuestro trabajo. Centro de Mantenimiento Provincial Semaproca. Nuestros mecánicos siempre listos para darle el chequeo y diagnóstico, mantenimiento, cambio de aceite, piezas y todo lo que necesita tu vehículo. Además, contamos con la mejor gasolina, Ecopetroleum. Centro de Mantenimiento Provincial Semaproca. Avenida Las Hortencias, Bonao. 809-525-4292. Cinta SRL. Servicios e ingenierías mixtas. Construyendo todo a su medida. Artículos ferreteros, ventas de alambres eléctricos, luces, herramientas, materiales de plomerías y eléctricos. Construcción inmobiliaria y tazador autorizado. Ingeniero Frank Contreras, presidente. Calle 12 de Julio, 145, Casi Esquina, Duarte. Plaza Daniel, primer nivel. 809-551-9308 y 829-876-1389. Se ve multiservicios. 20 y mantenimiento de aires acondicionados. Servicios de electricidad, plomería, instalación de alarmas, cámaras de seguridad, redes de computadoras, soporte tecnológico en general, entre otros. Carlos Batista, gerente. Avenida Profesor Juan Bosch, Casi Esquina, Aniana Vargas, en Bonao. 809-296-1366 y 809-710-1366. CV Multiservicios. Multiservicios. Aquí por menos te echan más, te rinde más, con mejor calidad. Cuida tu bolsillo, no te quede atrás. ¿Dónde está? Los Cibaogás. Te atendien rápido, sin demora, y como clientes siempre te valoran. Instituto a pie, aquí nada pasa. Servicio a domicilio y lo llevan a tu casa. Los Cibaogás, Servicio y Seriedad aprobada. Autopista Duarte, kilómetro 91. La Ceiba, Bonao. Con servicio a domicilio gratis. Llamando al 809-296-6857. Abierto las 24 horas. Pa' que te rinda más. Porque nos apasiona lo que hacemos y superamos las expectativas en cada proyecto. Estamos aquí para ti. Promos, Spot TV, pre y post producción de eventos, transmisión en vivo, grabación y edición de eventos, videoclicks, infomerciales, solución, creatividad, originalidad y la más alta calidad de nuestros servicios. Solución. Aquí todo es posible. Calle San Cristóbal, número 15, reparto y una. Solución Films RD. La Pina 88. Este es el comentario duro de La Mañana Latina. 7.33 minutos de regreso en este día lluvioso sobre el municipio, provincia, Monseñor, Nover y prácticamente en todo el país. 7.33 minutos. Estábamos transmitiendo 88.7 en el Dialecto Radio Latina. 88.7 FM punto com. Además, en Facebook, La Mañana Latina, Israel Veloz y un servidor. Compartimos la producción del programa en Twitter e Instagram, arroba Feliguerra 33. Letra página resumen latino punto com. Nuestro canal de YouTube. Feliguerra nos buscan como Feliguerra. Se suscriben, hay una campanita, la pueden dar a la campanita y entonces se suscriben, después activan la campanita, le llegan las notificaciones cada vez que subo un video. Así es que, bien, lunes 11 del mes de noviembre. Un mes que según la, el, ¿cómo ahora que le llaman? El Indomet. El Indomet será de lluvias. Sí. Bueno. Y la provincia de Monseñor Novel está en alerta amarilla junto con otras 16. Son 17 en amarilla y 8 en verde. Bueno, decir que la temporada más esperada del año la tiene R.I.R. Marmos, señores. Mes verde del 9 al 25 de noviembre con un 20% de descuento en todos nuestros productos seleccionados. Por la facturación de tu cocina recibe un mantenimiento gratis al año de instalado. Así es que, aprovecha estas ofertas, cuotas del VHD. Oferta disponible con cuotas VHD León R.I.R. Marmos. Aprovecha la temporada esperada R.I.R. Mes verde del 9 al 25 con hasta un 20% de descuento para que pueda tener tu cocina bonita con la gente de R.I.R. Marmos. 7.35 minutos. Vamos a poner el video. Qué pena. Yo me imagino que eso debe estar mucho peor. Los arroces. S.O.S. Para los arroces. El video que publicamos, que me lo enviaron el... Creo que fue el viernes. De cómo están los arroces, señores. Eso da pena, pena, pena. La gente, para evitar ese tramo, entonces se está yendo por la autopista, que eso es lo peligroso. Por la autopista Duarte, para evitar entrar, como se ve ahí, eso debe estar mucho peor con las lluvias que han estado cayendo. Y es lamentable que la gente de los arroces esté pasando esa angustia de su carretera. Que ya se fue Jason, por favor. Ya uno no... No sigue corto el video, pero lo puedes repetir. Lo de los arroces ya... Bueno, uno ni sabe. Porque esa carretera, señores, como se ve ahí, eso debe estar cinco veces peor que esa imagen. Y las lluvias están desde el sábado en la tarde. Sí, sí. Sábado, domingo y aullo. Ha estado lloviendo, pero se han incrementado en el fin de semana, sobre todo el sábado, sí. Sábado y domingo. Y domingo. Y hoy, fíjense cómo está el día. O sea, que uno espera que las autoridades... Ahora hay que esperar ya, Jason, que bajen algo. Ahora hay que esperar que paren las lluvias para ver si comienzan a trabajar. Eso está de madre, como decimos los arroces, señores. Que después de actividades que se han hecho, la gente... Acuerdos a lo que se ha llegado. Sí, la gente entonces no quiere peligro buscando por allá la autopista Duarte para botar ese pedazo. Que es lo peligroso que el que tiene vehículo, bueno, porque tiene su motor y su pasola. Pero además los negocios, los negocios que están por ahí, están muy, pero muy afectados. Porque digan ustedes... Eso es, Félix. Tú hablas de las personas que pueden tener su motor, su pasola, su vehículo, que pueden buscar la forma de salir por la autopista. Pero los que tienen que usar el transporte público, el transporte amarillo que entra para allá, tienen que arriesgarse en ese fango que se arma en la carretera. Ya el viernes habíamos colocado una foto de cómo estaba inundado ese tramo. Y entonces ya luego, en horas de la tarde, cuando había bajado ya esa agua, cómo está ese hielo de azar. Entonces, continúan las lluvias y continúa la situación crítica de la carretera de los arroces. Bueno, los arroces, ciertamente, S.O.S. Sí, S.O.S. Muy difícil. Están comiendo lodo y cuando pase el agua viene la polvareda y enfermedades con esa agua acumulada y aposada. Buen día. Buen día a la llamada. Sí, adelante, hermano. Camarón de este lado. Camarón. Donde está esa laguna, esa funia, que sí que hay que llamarle, esa funia y esa casa de mi hermana ahí en el frente. Yo quiero que tú, ya uno está harto de echar agua y de vaina. Eso es lo que parece una posible a la casa de mi hermana. Óyeme, esa pared, eso da pena. Óyeme, eso es una casa como si no hubiera familia, si no le doliera a nadie. Eso es increíble. Mi hermano, ya en tres camiones, cuatro camiones, falsos, para mí son mentirosos. Todas las autoridades, no digo una ni dos, porque son todas las autoridades, son cómplices de todas las obras que se hacen en Bonao y tienen que tener conocimiento de que esa obra se está haciendo. Los arroces no tienen doliente de nadie, que no lo diga. Fue un paño con pata que lo hicieron. El padre hizo eso porque estaba ya al tope, apultaba hasta arriba. Lo digo con responsabilidad yo, que son nacidos y criados de ese sector. Ha sido un sector abandonado por las autoridades, tanto por el ayuntamiento, desde siempre. Yo tengo que hablar yo solo por la comunidad de los arroces, porque ellos no tienen la valentía de dar un teléfono y llamar a un programa de televisión ni de radio. Así que pasen buen día. Lo digo con dignidad, hoy lunes por la mañana. Así que lo digo. Bueno, gracias Silvano Brito, el camarón, que está... Entendemos perfectamente. Aunque no vive allá, pero es de allá y tiene familia allá y se siente impotente y así está la mayoría o están la mayoría de los lugareños de los arroces. Porque de que le han incumplido, le han incumplido con esa carretera que se pusieron a zanjar y que a quitar, a sacar material, a sacar material, a sacar material. Ya cuando se hizo la actividad ahí, en la autopista, empezaron a hacer un hallante, unos camiones. Eso fue un hallante nada más. Y yo no creo, yo no creo, señores, que van a dejar a esa gente de los arroces que pasen estas festividades navideñas con esa asquerosidad. Uno no se lo quiere imaginar eso. Uno no se lo quiere imaginar. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora a poner el video con audio del vocero de la Dirección Regional Ciudad del Sur de la Policía, donde fue apresado una persona de 65 años que tiene en su costilla haber matado seis mujeres. Seis, señores, seis mujeres. Vamos a ver el video y escuchar del vocero de la Dirección Regional Ciudad del Sur de la Policía Nacional. La primera en el año 1995 y la última, porque supongo que ya nos va a matar más, en el 2024. Vamos a escucharlo. Esta Dirección Regional Ciudad del Sur le informa que ha apresado en fragante delito a Narsario Mercedes por homicidio, por haberle quitado la vida a la hoy oxisa Yesenia Figueroa en Villa Altagracia. Al ser cuestionado, Mercedes confesó haber cometido varios homicidios en diferentes fechas y localidades de nuestro país. Los casos incluyen seis víctimas. La primera, en el 1995, en San Pedro de Macorís, identificada solo como Janet, residente en el Ingenio Quisqueya. La segunda, en el 2008, también en el mismo municipio, Ingenio Quisqueya, identificada como Diana Carolina Lorenzo Medina. La tercera, en Atobiejo, municipio Maimón, identificada como Rosa María Peralta. Esta fue dejada por su victimario como muerta, quien se salvó porque la encontraron a tiempo. La cuarta, en el 2022, en Rancho Arriba, de San José de Ocoa, identificada como Darmeli de los Santos Ramírez. La quinta, en el 2023, en San Luis, Santo Domingo Este. Una mujer de nacionalidad haitiana, sin datos. Y el último caso, ya mencionado al inicio, por el cual se apresó a Nazario Mercedes, en complicidad al tío de la hoy oxisa, Obispo Carmona, que participó en conjunto con Nazario Mercedes. Lo mismo, serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas. Señores, seis mujeres, una se salvó de tablita. Un asesino serial teníamos aquí. Si tú coges 95 al 24, 29 años, tiene 65, o sea, a los 36 años, mató la primera. Se trata de Nazario Mercedes, 65 años, y lo lindo, que la última, yo espero que sea la última, que mató, fue en componenda con el tío de ella. O sea, él mató a la joven, por aquí la tenemos, a Yesenia, Yesenia, el tío de ella, Obispo Carmona, entonces se le van sumando toda, Jessica Figueroa, de 32 años, en Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata, y como cómplice, el tío de esta, de nombre Obispo Carmona, y él, Nazario Mercedes, de 65 años de edad, y ya ustedes escucharon del vocero el prontuario de víctimas de este desgraciado, que como aquí no tenemos el cúmulo de penas, si tuviéramos el cúmulo de penas, no hubiera el sol nunca más, porque ya, imagínense ustedes, si son 30 por 6, o por 5, serían 150, 180 años, porque dicen por ahí, hay una que se sabe de tablita, pero la tentativa del crimen se castiga como el crimen mismo, como dicen los profesionales del derecho, a 180 años debiera coger ese desgraciado, que además, coño, es un ser humano, igual que Jason, que será él, que yo, es una espécime así, una vaina, óyeme, un vómito, un raterrero, un tipo que, oye, pero yo digo, ¿y qué pasó? ¿Cómo este señor pudo matar a la primera en el 95 y 29 años después? ¿Qué edad libre no? Y sabemos, no sabemos si él estuvo preso. Sí, pero, bueno. No sabemos si él estuvo preso alguna vez, porque la primera fue en el 95, sí, pero tú dices que estuvo libre, cualquiera piensa que en alguna de ellas el cumplió, aunque sea, y jóvenes, jóvenes, las mujeres jóvenes, entonces, bueno, por una de ellas a lo mejor pulgó un año, dos años, tres, a lo mejor no le encontraron las pruebas suficientes y lo soltaron, dice uno, pero yo no sé si el tipo en alguno de los casos por lo menos pulgó una condena, pero otra cosa, ese desgraciado ahora nosotros tenemos que mantenerlo, pero ahorita él no va a tener un abogado y hay que ponerle uno, la Defensoría Pública. Hay que ponerle un abogado, el Estado tiene que ponerle un abogado para que defienda a una rata así, porque una gente así no debiera, para esos tipos de casos que yo siempre he dicho, no la pena de muerte, pero debe existir algo, que una gente así, oye, la condena más drástica. Dime tú, las autoridades lo encontraron, oye, cubriendo el cuerpo, tapando, enterrándola, con fundas y sin, cavando un hoyo para enterrar, en el lugar fueron confiscados una pala, un pico, herramientas que el acusado utilizaba para excavar. Yo estuve, eso fue el, creo que el viernes, el viernes, el viernes, yo estuve en la policía porque mi amigo Dani Meta me dijo, pero tenía hambre, eran a una y diez, el tipo lo estaban interrogando, el tipo lo apresaron por una. Sí, y él cantó. El tipo lo agarraron por una y me dice, me dice, oye, no es una sola, el tipo ha cantado, lo estaban interrogando, el tipo ha dicho que él ha matado cinco. Digo, ¿cómo va a ser? Tú te equivocas. Sí, lo están interrogando, entonces yo me fui, le dije, tú me manda cualquier cosa, pues yo quería llevarme mi dato, yo quería el tipo cuando lo sacaran y si uno podía hacerle algunas preguntas de ese tipo, pero nada, el hombre se ve muy él, ustedes lo ven ahí, muy ciudadano. Sí, muy relajado. Y dirá, bueno, yo tengo 65 años. En una tertulia, tomando café, le estaba relatando lo que hizo, seis, cinco muertas, pero seis intentos, porque solamente una cesárea. Una cesárea a tablita, a tablita, sí, porque... Usted menciona de que si él no tiene para pagar un abogado, nosotros como Estado, ¿verdad?, debemos de pagarle uno, pero entonces también nos llama la pregunta, llegó a cinco muertes, la última, la reciente, ahora 2024, pero no hubo un seguimiento, no hubo un abogado, un fiscal, que le diera seguimiento a los primeros casos para ver si podía detener este relato triste de muerte que ahora tenemos con este individuo, que habría que ver qué lo llevó a declarar, porque él podía en el interrogatorio decir de esta muerte reciente, pero qué lo llevó a declarar esas otras víctimas del pasado. Crucita Mejía, dice que ese asesino que se despida de su familia, ese más nunca va a salir, bueno, ahí morirá. No se sabe ahí. Bueno, Rodríguez, Máximo Antonio Beltrés Rodríguez, buenos días líderes, Franklin Smith desde Atlanta, Marisol, mi hermana, nos saluda, Genaro Minaya. Dice nuestro amigo Chani Núñez que a las autoridades le debería de dar vergüenza la publicación de esa noticia. Nelly Pérez, buenos días, Heidi Galicia Polanco, Martín Tapia Guerra, Bajo Lluvia, Elvis Jiménez, buenos días hay bendiciones, Alina Reynoso, su cafecito, Oliver Abá, buenos días, lluvias de bendiciones para su pueblo, Bonao, Beridania Guerra, Senaida Rosario, Melba Cruz, Nuris Rosario, Ana Rosa Ortiz, Sebastián Rodríguez, Severo Almanza, bendiciones, Simeón Pimentel, buenos días, con lluvias, Seferino Burgos, Miguel Fajardo con agua por un tubo, Zoraida Dísla, Emili Sabiñón Pujol, y Ramón Rosario Negrito que trajo lluvia, porque cuando él estaba allá en New Jersey no estaba lloviendo, desde que fui yo para Bonao empezó a llover, así que saludos para nuestro amigo Ramón Rosario Negrito. Bien, señores, 7.51 minutos, recuerden que Electrocentro Bonao, no somos un banco, ahorramos tu dinero, un equipo de empleados, atenciones de primera en Electrocentro Bonao, todo lo que tú necesitas lo vas a conseguir en horario de 8 de la mañana a 6 y 30, 809-55-3216, en la Plaza Bonatti, que en la Francisco J. Penado, de la Sultidora Castillo Abreu, antigua Sultidora Espino, de Sultidora Buenos Precios, Manuel Castillo, Leine Abreu. Y el comandante Vitilla. De 7 a 12, de 2 a 6, de lunes a sábado, no solo somos Sultidora, también vendemos todo lo que tú quieras, el menor precio. Sultidora Castillo Abreu, que está apoyando la actividad de Ana Simó, ahora el día 15 de este mes de noviembre, en el Falcón do Club, dirigida a toda la familia, y solamente 500 pesitos. Sultidora Castillo Abreu, apoyando esta actividad de Maús Hombres, de Agua Gret, calidad insuperable en la Santiago 4, en el reparto 1-809-525-2063. Ese mismo número también puede hacer tus pedidos, Sofía Guas, Agua Gret, Nueva Agua de Pozo, Agua Mala, Agua Gret. Calidad insuperable aquí en Bonao. Y a la hora de comer, bueno, Lechonera Mami J, un lugar para disfrutar, compartir en familia, de una buena comida, con un menú variado, y con área infantil. En la Duarte, antigua Doña Cucha, ahí tenemos Lechonera Mami J, para que pueda comer y compartir en familia. Helados Pong, 4 heladerías, San Francisco, J. Penado, Duarte, Centro N90, Plaza Buenas Business Central, y Tienda La Sirena. Qué buenos son. Los Helados Pong. Bien, 7.52 minutos de la mañana. Vamos ahora. Ustedes saben que el viernes estuvimos haciendo contacto con la gobernadora Adela Tejada, y también con el amigo Samuel Trinidad, a raíz del decreto 594.24, que se declaran de utilidad pública y fueron expropiadas, activos de Falcon Bridge Dominicana, y el viernes estuvimos participando en una rueda de prensa, donde se estuvo hablando y aclarando algunos temas que se habían tratado en los medios de comunicación, que no estaban de manera correcta con relación a la cantidad de activos que fueron expropiados. Vamos a escuchar, después hacemos el comentario del lugar. Lo que hemos hecho y que gracias a Dios todo el mundo ha acogido nuestro llamado y que los principales medios de acá, de la provincia, están. Este decreto no es una improvisación, esto ha sido pensado, trabajado de hace mucho tiempo. Le puedo decir que incluso desde antes que yo fuera gobernadora. Nosotros tenemos esto que se dio aquí, ayer que se publicó, es algo que nosotros habíamos estado trabajando y en los últimos tiempos lo había estado trabajando con los alcaldes, con las demás autoridades, los diputados y el senador, porque quería saber la opinión de cada uno con relación a los activos de Falcondo y además de todo esto, consultamos a las diferentes instituciones de la sociedad civil para también tener una apreciación de lo que la gente pensaba con relación al tema Falcondo y al tema activos de Falcondo. Basado en esto, nosotros como gobernación hicimos, ya con todo recogido, una comunicación al presidente, firmada por él. Y le hacíamos la solicitud conociendo la visión de Luis Abinader y de lo que él piensa del desarrollo de nosotros como provincia, porque más de una vez, muchas veces lo hemos hablado, de que nosotros, la situación de la minera, como estaba, entregando activos o grabando activos, de sus activos, grabándolos para entregarlo como adacción de pago y deudas pendientes, que en la provincia no se quedara sin ninguno de esos activos, cosas que ustedes, como acá, como prensa de la provincia, saben, que han sido de uso normales por más de 40 años y que nosotros no podíamos ver pasar que todas estas propiedades estaban pasando a manos privadas y que nosotros, como provincia, no íbamos a quedar despojados de instituciones que nosotros consideramos como nuestras y que no tocan como derecho. El presidente decidió poner a disposición de la sociedad de Monseñor Nohuel esos activos de Falcón para uso de nosotros. Ahora, está en nosotros que está hecho dentro de la solicitud que le hicimos al presidente la preservación de todos estos activos y la forma de cómo van a operar. Yo no se la voy a decir ahora, sino que más adelante cuando todo esté en orden, entonces ahí ya se va a decir cuál es el método. Ahora, de entrada le digo que el método será siempre un fideicomiso o un patronato o un voluntariado, algo que permita que mucha gente esté pensando en el bien de esas instituciones y también en el cuidado. Que no se le ocurra a nadie pensar que en el futuro la van a vender, en el futuro se va a hipotecar, o sea, que sea algo que vaya de generación en generación. Licitación de ese relleno sanitario, eso está doblar de la esquina porque además es un mandato de la nueva ley sobre desechos sólidos que todos los votaderos a cielo abierto a nivel nacional tienen que ser cláusulos y este va a ser uno de los primeros. Bueno, ahí escucharon a la gobernadora al final porque también dentro de la expropiación hay unos terrenos, dos lotes, dos porciones de terrenos que están en la zona de Jayaco que se utilizarán para el relleno sanitario que ustedes saben que ya esos vertederos como dijo el síndico a cielo abierto mediante una ley pues eso se está allá no puede ser posible y este relleno sanitario en la zona por allá de Jayaco y cuáles son los los activos ahí está el Falcón do Club el CB conocido por el Centro de Educación Albonado que es un orgullo ese centro educativo muy bueno compite incluso con los centros de mayor jerarquía de Santo Domingo en términos de educación los muchachos salen excelentes muy preparados caros pero bueno incluyendo el campo de golf perdón de fútbol que el play que está ahí mismo que el CB el Falcón do Club y lo que decíamos de relleno sanitario ahora ayer no sé qué pasó porque el amigo Quique Sosa tenía el agotón turno en el encuentro con la prensa pero también tenía un encuentro ayer con los deportistas y eso porque hay dos instalaciones una que es el club el play como se le conoce el de la salvia el 40 aniversario que está siendo regenteado por una persona que ha formado muchos jóvenes y que también le han firmado muchos jóvenes que es el caso de Chiqui Mejía que es la persona que tiene cogió esa parte lo ha puesto en condiciones ahí practican liga y ese tipo de cosas y se habló de ese play que no quedó fuera dentro de la expropiación decía la gobernadora cuando le preguntaban que que se va a seguir que hay que ver porque cuando se expropia hay que pagar y entonces y el campo como conocemos que también es muy bueno dentro de de los niveles en ese sentido el campo de golf que también esas dos instalaciones no están solamente el Falcón do Club el CB y eso terreno ahora decir como bien dijo la gobernadora habló de un de un fideicomiso de un patronato de un voluntariado lo que sea decir que esas que eso el Falcón do Club el CB incluso me dijeron que había un comunicado no lo he visto del CB porque yo sé que muchos padres que tienen a sus hijos ahí y que es un centro de educación privado muy bueno costoso sé que eso puede causar alguna preocupación en los padres que tienen a sus hijos ahí eso va a seguir y debe seguir normal o sea eso no puede tener porque eso pasó a la provincia está bien eso de nosotros pero eso debe seguir eso debe seguir con la misma calidad o más igual que el Falcón do Club eso está bien que sus activos pasen a Bonado pero tampoco eso es de que como el Bonado Contra y Club que lamentablemente nosotros salimos de aquí los tres vamos a una reunión vamos para el Bonado Contra y Club y para allá cogemos y para allá cogemos o sea cuando el Bonado Contra y Club hay que pintar una pared hay que arreglar un baño no aparece nadie ahora para allá hacer reuniones mira tenemos nos vamos a reunir donde a la tren el Bonado Contra y Club pues que eso señores no pueden convertir de ahorita el Falcón do Club en una Chelsea igualita eso tiene que seguir porque al final a quien tú se los rentes bueno usted va a pagar si por cinco años por diez años tantos millones ese dinero se supone que debe ser para 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 fondos de la provincia otra cosa es que ahí incluso pronto ya se están bueno hoy quedó no me han mandado el audio pero hoy debió empezar la promoción porque la la USE va a funcionar la Universidad Central de 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 la Universidad Central que son los que están hasta este momento regenteando el CV son los responsables que tienen en calidad de arrendamiento el CV y ahí la Universidad no como tuve en una ocasión que eran maestrías sin cosas sino que ahora ellos van a dar carreras carreras ahí en el CV la Universidad Central del Este o sea que hacemos esto va esto va a seguir creando roncha se va a seguir hablando se va a seguir diciendo porque estos estos esos activos que quedaron fuera sobre todo el el play 40 aniversario el de la salvia y el campo de golf que hace tiempo que hay un grupo de gente yo no voy a decir gente que que pueden lo que le gusta es el deporte y puede y lo que puede juegan golf y un buen campo que tenemos aquí es un deporte muy muy elitista verdad muy muy de la élite no juegan ahí todo el mundo pero bueno pero no ahí si usted paga su cuota y compra su palo y usted sabe jugar usted puede ir a jugar pero a usted no le gusta no sé cuánto pagan a usted le gusta el golf yo tengo amigos ahí que no son de élite y juegan son personas no son millonarios yo sé de modesto día que juegan tengo amigos bueno pero model todo está a otro nivel pero el amigo mío no está a ese nivel sin embargo él le parte y él va a jugar y todo bueno entonces elena va es pedro julio rosario nos saluda a ambos y dice que el escogido campeón así es que no le escuché y será jensi polanco amanecimos con lluvia ana rosa ortiz eso es lo que yo digo lo van a rabalizar pero no es así ana rosa ortiz eso no lo van a rabalizar el hecho de que esos activos pasen a la provincia eso tiene que tener un criterio porque el CB es un prestigio de colegio muy bueno no creo que se vaya a rabalizar bien señores pues nosotros continuamos jason ponme el videito de mi hijo por favor que ya cumplió su mayoría de edad y te te mandé un videito en un juego de fotos el hijo mío que el sábado el sábado estuvo cumpliendo mayoría de edad mayoría de edad 18 años de edad ángel manuel y como no teníamos programa el sábado pues hoy estamos poniendo ahí ese videito un juego de fotos para felicitarlo ya su mayoría de edad que siga siendo hasta ahora como padres nos sentimos orgullosos de él de su comportamiento de su educación lo hemos formado para que mañana sea un hombre de bien a la sociedad y ya está en la universidad estudiando arquitectura esperamos pronto también estar poniendo fotos de él graduado de arquitecto y nada en nombre de de su madre de nosotros propios de su hermana que ya es odontóloga en el de nuestra compañera mercedes el mío y de toda la familia que lo queremos y de todo el equipo de la mañana latina de la mañana latina felicidades para ángel manuel en su fiesta de cumpleaños así que ya lo saben bien pues vamos a continuar decirle a ustedes que llegamos gracias también el programa a esencia que es un centro integral de bienestar psicológico terapia de psicológica y de psiquiatría para adultos niños y adolescentes terapia de la habla ocupacional de conducta neuropsicología en la 16 de agosto esquina alta gracia en la plaza soemi en el local 12 segundo nivel 809-806-0667 dirigido por la licenciada jirgania acosta recuerda también que la doctora estérmina santiago jaques es médico gastroenterólogo ofrece servicio en gastroclinic que es un centro especializado en la niana vargas 20 edificio emprendedores center en el primer nivel 809-525-3824 trabajando los seguros salud primer humanos en asa futuros renacervas reserva gemela monumental uaza pali y metasalud de farma 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 activa 1 a 4 años dando servicios a la población al lado del nuevo hospital público pedro emilio de marciana en la avenida las hortencias además de comprar tus medicamentos llamando al 809-525-6066 y lo puede pedir viajua 829-638-5155 venta de loto pago de energía eléctrica puedes recargar tu teléfono no importa la compañía prestadora de servicio te vendemos el paso rápido y puedes mandar tus remesas hacia el vecino país de Haití en farma farma farmativa bonao el dinero que busca el que necesita lo tiene Luis Mejía en préstamo SIN la mejor decisión para tu situación en la plaza Johnny More en la suite 204 en el segundo nivel 829-544-1209 el doctor Omar Santos Beato cirujano topedad traumatólogo telcenive consultorio 307 policlínico bonao en horario de lunes a viernes de 8 a 12 y los miércoles en el centro de cirugía especialidad de médicas en el municipio de Maimón de 2 a 5 recuerda bien que trabaja con los seguros de las diferentes ARS y si va a construir con calidad con criterio constructora inmobiliaria de la Rosa en la confianza de tu inversión en la Padre Fantío en la esquina San Lorenzo de los Santos en este municipio de Bona recuerda que tenemos viviendas Don Ramón y ya la primera está lista que puede ser tuya hay financiamiento disponible con instituciones bancarias residencial Las Gardenias en la calle Génesis cerca de todo constructora inmobiliaria de la Rosa en la confianza de tu inversión y dental Plame para una bonita dentadura recuerda centro ontológico con el plan complementario Plame especial para maestro Concerres y todo el personal administrativo Quisqueya 59 esquina Máximo Gómez sector barrio mejoramiento social 809 525 6524 y se ve multiservicios se ve multiservicios 20 mantenimiento de aire acondicionado servicio de plomería electricidad alarmas cámaras de seguridad Carlos Batista gerente te espera en la avenida profesor Juan Bosque esquina Aniana Vargas con el 809 296 1366 se ve multiservicios cinta srl servicios de ingenierías mixtas construyendo todo a su medida construcción inmobiliaria ingeniero Frank Contreras presidente calle 12 de julio casi esquina duarte plaza daniel primer nivel 809 5519 308 cinta srl srl santa santa veras veras nos saluda ramón rosario de la cueva siri dice durmió con lluvia eso para que tú veas eso tú no lo habías ayer en new jersey eso aquí nada más esa vida que tú te estás dando bien vamos finalmente a poner el videíto de de no de ahorita se lo ponemos ahorita vamos a ver videíto de fula ayer vi en una página no voy a dar el crédito porque no recuerdo pero lo vi ahí quise no no recuerdo la página para decir de dónde fue esas imágenes no son mías sino que la vi en instagram en una página que ahora no recuerdo por eso no le voy a dar no le estoy dando el crédito porque no recuerdo ahora pero si Jason estamos viendo bueno ahí gracias a dios que en hay en en fula en fula ya la gente cogió cabeza y entendió que es un peligro estar dentro de un río con paraguas con mesa comiendo bebiendo que para no volver a repetir tragedias tragedias que han pasado en el pasado que bueno miren cómo va ese río de fula imagínese usted que eso estuviera lleno de sillas y mesas quién sabe si hoy estuviéramos hablando en vez de poner esas imágenes de cómo va el fula quién sabe si hoy pudiéramos estar hablando ay que fula se desbordó y hay cinco muertos fin de semana la gente tomar conciencia de que en los ríos en ningún río usted puede río usted se baña y disfruta ya quiere salir usted va a otro espacio y se sienta y se da su trago o come pero los ríos no es para tener sillas y mesas adentro vamos al cambio el video de cómo va yuna también que también se desbordó y en el día de ayer nos llegó esas imágenes de cómo va yuna miren el puntocito de madera que tiene la gente de ahí de los pedregones para cruzar sobre sobre el río ese es el río ya uno pula y ahí está así están las rubias pues vamos al cambio revisando inmediatamente con otras informaciones continuamos con la mañana latina 21 aniversario pausamos y en breve regresamos con más de la mañana latina 88.7 FM en cunis variedades y tapicentro aquí encontrarás desde las telas hasta el último botón aquello que necesitas para emprender tu negocio ese detalle especial mercería todo tipo de telas para tu decoración y uniformes decoración de repostería bisutería materiales para fabricación de zapatos todo para tus festejos lo más completo en accesorios típicos y la más amplia variedad de envoltura para tus regalos y detalles especiales cunis variedades y tapicentro calle eduarte sector el 90 abonado 809 525 2919 cunis variedades y tapicentro ahora hay mucha agua y es de la mejor en bonan se siente que está coramón es un compromiso por toda la gente que haya mucha agua y sea suficiente el agua que tenemos no debemos desperdiciarla hay que tener conciencia y siempre preservarla coramón es un compromiso de vida ya no busco agua ni la llevo en cubo en mi casa llega por el mismo tubo y es por coramón que ya hay solución el agua en bonao corre por montón coramón corporación de acueductos y alcantarillados de Monseñor Noel hoy hoy el SRL asesoría migratoria para visa americana reserva en hoteles nacionales e internacionales hoy el SRL segundo nivel de la plaza Wasis Mall suite 209 teléfono 809 525 3134 Josefina Lora e hijos te esperan en Hoy el SRL electromecánica Frank y Bienbo reparación y venta de motores de arranque y alternadores utilizamos las últimas tecnología con sistema computarizado para el diagnóstico de tu vehículo los problemas eléctricos de tu vehículo los resolvemos en electromecánica Frank y Bienbo calle España número 56 Bonao teléfono 809 525 525 5204 siempre linda siempre bella siempre voy a Salón Perla las damas que lucen bellas y elegantes son las que van a Salón Perla trabajamos con productos de calidad y servicio profesional para lucir un pelo radiante y un yace de antes Salón Perla siempre linda siempre bella siempre voy a Salón Perla para lucir un pelo radiante y un yace de antes Salón Perla Salón Perla en la Plaza Emprendedores Avenida Arianna Vargas Bonao 829 786 05 31 y 809 697 8435 resalta tu belleza en Salón Perla atención Bonao Maimón y Piedra Blanca todo lo que busca lo encuentra en un solo lugar la nueva imagen la nueva imagen es inversores la nueva imagen es electricidad audio e iluminación la nueva imagen tiene las herramientas eléctricas y para electrónicos la nueva imagen tiene la batería para tu inversor y tu vehículo también tenemos los accesorios para radio de comunicación la nueva imagen ubicada en la calle Quisqueya número 6 entre los santos y la independencia todo lo que busca lo tiene la nueva imagen información 809 525 46 16 gerentes ejecutivos Luis y Evelyn Roque Geraldi Peluquería Roque Geraldi Peluquería es la institución del estilismo en Bonao y toda la región más de 30 años de experiencia nos confirman como la peluquería de más alto nivel respeto y profesionalidad Roque Geraldi Peluquería cortes modernos ejecutivos y el mejor trato para nuestros clientes haga una cita haga una cita ahora al 809 525 25 58 o al 809 392 9866 o visítanos en la calle Duarte número 124 en Bonao Roque Geraldi Peluquería estilismo al más alto nivel por fin en Bonao hay un internet decente fibra óptica de white pídalo inmediatamente conéctate en redes con mayor velocidad elige un plan que se adapte a tu necesidad mira tu película o tu serie favorita puedes jugar en línea este net no te limita de 3 a 100 mega de bajado de subida publica rápido en tu red de forma ininterrumpida cámbiate a white llama al 809 2968821 a nivel de fibra óptica en Bonao no existe mejor opción Latina 88 vive la pasión de disfrutar momentos únicos en el mejor aparta hotel del Cibao Camadeva Suites disfruta el confort la experiencia más romántica y exótica de tu vida en Camadeva autopista Juan Pablo Duarte kilómetro 79 Bonao Camadeva Suites haciendo de tus momentos íntimos una experiencia única aquí por menos te echan más te rinde más con mejor calidad cuida tu bolsillo no te quede atrás ¿Dónde es? Los Cibao Gas te atendien rápido sin demora y como clientes siempre te valoran y si tú estás bien aquí nada pasa servicio a domicilio y lo llevan a tu casa Los Cibao Los Cibao Gas Los Cibao Gas Los Cibao Gas servicio y seriedad aprobada autopista Duarte kilómetro 91 La Ceiba Bonao con servicio a domicilio gratis llamando al 809-296-6857 abierto las 24 horas pa' que te rinda más vamos junto a ti porque tus sueños son la inspiración que mueve a todo un pueblo al ritmo del desarrollo por eso Code de Mon cree en tus propósitos y te ayuda a lograrlos paso a paso Code de Mon va al compás de comunidades y asociados por el camino del progreso y bienestar apoyando sus emprendimientos de ecoturismo inmobiliarios generación de empleos compras de bienes y en su formación como capital de éxitos asóciate y cuenta con nosotros sabemos cómo hacer lograr tus metas y subir a la cima peldaño a peldaño Code de Mon a ritmo de tus propósitos ¿Has soñado con tener en tu casa una preciosa escalera de mármol? R&R Mármol la tiene porque tus gustos son los nuestros R&R Mármol también se especializa en la fabricación de topes para cocinas en granito natural importado y topes de diferentes modelos para darle a tu baño la elegancia que buscas R&R Mármol con grandes especiales todo el año y financiamiento garantizado al más bajo interés para pedidos llámanos 809-296-2090 o visítanos en La Delicia Residencial Villa de las Hortencias Bonao R&R Mármol tus gustos son los nuestros agregamos una cláusula transitoria de gran trascendencia este establece que el presidente elegido en el 2024 es decir quien les habla no podrá optar por una nueva candidatura en el futuro reafirmando un compromiso claro con la alternancia en el poder aquellos que dudaron que esto fuera posible ahora tendrán que creer en mis palabras porque por primera vez en la historia de la República Dominicana un presidente con la mayoría necesaria para extenderse el poder decide limitarse el poder y de todos nuevos y usados de pasitos céspedes está lo que siempre había soñado neveras televisores equipos de música lavadoras secadoras microondas y más usado como nuevo y por la compra de uno de nuestros artículos recibes un boleto para nuestro cocinazo la gran rifa fiatómbola con un primer premio de un juego de cocina completo segundo premio una lavadora tercer premio una secadora y cuarto premio un microondas a celebrarse el martes treinta y uno de diciembre en nuestro local de la calle México esquina Duarte sector el noventa en Bonao acomodarse es barato y ganar es fácil en el cocinazo de de todos nuevos y usados tienda de electrodomésticos de pasitos céspedes y aceptamos todas las tarjetas de crédito latina ochenta y ocho en el aire la mañana latina ochenta y ocho punto siete FM señores ocho veinte minutos saludo para mi hermana Josie Ana Rosa Ortiz aclara incluso nos llamó para decir que ella no lo dijo por el por el CB sino por el club pero nada y también el amigo Jason Abad me pregunta que qué va a pasar no es que eso sigue igual señores suelta en manos privadas tanto el el CB como el Falcón del Club sigue su ritmo normal olvídense de eso y lo de la cooperativa perdón lo de aquí es reparto y una señores ya lo hemos dicho cuchumibes esos terrenos son privados eso es privado se está hablando son terrenos privados eso es de la cooperativa San Antonio porque se está hablando ah que de esas instalaciones aquí la del la del CB el Play la del 40 aniversario bueno lo de lo de aquí es reparto uno puede decir que eso son es una instalación esos terrenos son propiedad privada son de la cooperativa San Antonio para que estemos claros bien vamos a continuar vamos a ver el videíto Jason de la de la de la de la cooperativa nuestra que hizo su asamblea general ordinaria el pasado viernes la palabra de Dios pero hay esperanza en Cristo hay esperanza en nuestro Dios y nosotros como somos como hombres donde dos o tres se leen en su nombre con igual propósito allí él está y lo que pidamos él lo posee así que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús mesurando tres segundos tómase de pie señor nuestro Dios nuestro Padre Padre de toda misericordia y bondad el mundo señor anda en ansiedades anda en direcciones anda en preocupaciones pero tú has prometido señor esa paz que estará por encima de esas preocupaciones puedo dar fe y certeza que nuestra cooperativa está en su mejor momento afianzando el camino con firmeza tomando un rumbo cargado de madurez robustez y con un desarrollo continuo para el bien de nuestros socios por tanto quiero aplaudirle y a la vez agradecerle por su compromiso porque esta nuestra cooperativa está alcanzando los niveles óptimos que nos hemos propuesto además se hace necesario preparar el relevo institucional otra misión adaptada al ritmo en que se va moviendo la sociedad que se complemente el apoyo con el equipo existente y estamos listos para dar el siguiente paso hay una gran oportunidad de hacer negocio en Cotemón nómina de socios aquí se refleja el crecimiento que hemos tenido a lo largo de estos años la cooperativa ha logrado penetrar y solidarse en la provincia de Monseñor Novoel con una nómina de socios que ha pasado de tener 318 socios eso fue en el 2011 a cerrar 31 de diciembre del 2023 con una cartera de socios de 5496 socios o sea que hemos tenido un crecimiento porcentual de 1628 por ciento eso merece un aplauso porque realmente los 126 millones 102 mil 793 pesos obtuvimos un crecimiento de un 31 por ciento en préstamos doctorados con relación al año anterior dentro de los préstamos podemos citar que se dieron préstamos para consolidar deudas remodelación de vivienda compra de solares compra de vehículos estudios atención de médica el electrodoméstico negocio ahí escuchamos estamos viendo parte verdad de lo que fue la asamblea en su décima segunda asamblea ordinaria general ordinaria de codemón la número 12 dándole a conocer a los socios todos los activos el crecimiento de esta cooperativa en una importante actividad que se estuvo realizando el pasado viernes en acuarios aquí en bonao así que gracias jason por la amabilidad y decirle finalmente señores que nosotros estamos aquí como siempre gracias a la surtidora castillo abrevo hoy en la privada 26 809 525 5363 de agua calidad insuperable en la santiago 4 en el reparto 1 809 55 2063 de la lechonara mamillay en la calle duarte antigua doña cucha un lugar para disfrutar con área infantil decencia que es un centro integral de bienestar psicológico ubicado en la 16 de agosto esquina alta gracia en la plaza sueme en el local 12 dirigido por la licenciada jirania acosta de la doctora de tervina santiago jaques médico gastroenteróloga 809 55 38 24 de falma farma farmativa bonau justo al lado del nuevo hospital público pedro emilio de marchena 809 55 60 66 de doctor omar santos veatos cirujano topeda traumatólogo tercer nivel consultorio 307 policlínico bonau de la constructora inmobiliar de la rosorgin la confianza de tu inversión en la padre fantino esquina san lorenzo de los santos nos vamos mañana si papá dios lo permite ustedes y nosotros un compromiso más en la mañana latina en su 21 aniversario jason jiménez en los controles en la coordinación los comentarios la producción general de la mañana latina félix guerra e israel veloz bendiciones en breve ramo de olivo nos hemos y hasta aquí por latina 88.7 termina la mañana latina el primer matutino de la región noticias comentarios análisis reportajes entrevistas y más la mañana latina 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 latina